Finalizada la jornada del desfile cívico en el marco del cumpleaños 101 de Barranca Bermeja, la comunidad de los barrios Nuevo Milenio y Urbanización 2000, ubicados en la comuna 4 de Barranca Bermeja, recibieron por parte del equipo de la alcaldía, encabezado por el alcalde Alfonso Elhash, la legalización de sus barrios. El barrio está muy feliz, imagina, 23 años esperando esto. Habían muchos procesos y se quedaron atrás, pero llegó un alcalde que realmente lo promovió y aquí estamos felices, felices y contentos. Aquí se ve todo, la felicidad que tenemos. Pues hoy nos dan el título como barrio, ya podemos recibir inversiones del gobierno, ya podemos al gas, al alcantarillado, una cantidad de cosas que vienen para el barrio, muy importante. Son más de 84 familias las que se verán beneficiadas con este acto, que permitirá el acceso adecuado a servicios públicos básicos como el acueducto, alcantarillado y gas domiciliario. Una emoción muy grande, porque es un trabajo de hace 23 años, en la cual lo hemos logrado gracias a la administración del alcalde y su equipo de trabajo. Bueno, porque ya contamos, el beneficio es que ya podemos, nosotros aquí no tenemos gas, no tenemos alcantarillado, y con este es un paso a seguir, en la cual vamos a tener todos los servicios para una vivienda digna. El mensaje final es que Dios permita que el alcalde y todos sus equipos sigan trabajando de una manera como la tarde hasta ahora, con elegancia, con responsabilidad, con amor, porque todas las cosas que se hacen con amor terminan bien. Como un día de fiesta lo denominó Lucero Larcón, habitante de la urbanización 2000, que se mostró emotiva por el accionar gubernamental para con su comunidad. Hoy pues es un día muy emotivo para nosotros, ya que desde hace 23 años estábamos esperando esto, que gracias a Dios se nos dio. Es un día de fiesta, un día para celebrar, porque de igual forma, más comunadamente siempre se ha trabajado con la comunidad, con las administraciones, y gracias a Dios en esta administración pues se nos dieron las cosas. Finalmente la alcaldía distrital anunció que están trabajando para la legalización de más barrios como Bellavista, Las Colmenas y las Ferias, que esperan procesos finales para poderles llevar progreso, inversión y mejor calidad de vida.